Ajá. En estos días que estábamos discutiendo o entraron estos temas acá por la señora esta muy interesante que tú trajiste a colación como consecuencia de haberla oído en una conferencia en la en estas conferencias sobre Big History. Sí. Y además me me hiciste muy curioso porque creo que mencionaste que se había producido como una especie de de sisma decisión en Big History. Había un grupo que no quería que se hablara de o que se enseñase religión o este tipo de cosas en Big History. Y hay países en donde en efecto no no se puede. Este la enseñanza es totalmente secular y no debe de tener. Y este estábamos hablando de esos temas y yo mencioné a Spinoza. Ahora, Spinoza, si es panteísta o no, es una polémica. Porque el dios Spinoza aparentemente es mucho más profundo que eso. Spinoza filosóficamente hablaba de la sustancia y el modo. Y para él todo el universo estaba hecho de una sustancia primigenia. Había una sustancia primigenia y las cosas, tú, yo, la casa, los libros, son modos de esa sustancia. Y esos modos se conformaban o estaban regidos por las leyes de la naturaleza. De manera que no había una intención inteligente atrás de estas. Eran las leyes de la naturaleza. Punto. Ellas son. Y no hay, por lo tanto, en la visión de Spinoza, una y él, de hecho, la razón por la que lo excomulgan, aparte del pánico que tenían los judíos en aquel momento, porque ellos les habían dado refugio en Holanda con la condición de que no hicieran bulla. ¿Verdad? Ellos estaban refugiados allí, pero ellos no podían hacer bulla. Ellos tenían que estar tranquilitos. A ellos podían tener su culto y lo que quisieran, pero no podían estar alborotando el avispero, como decimos nosotros en criollo. Y para ellos lo que estaba haciendo Spinoza era alborotar el avispero al promover estas ideas que cuestionaban el corazón de todas las religiones abrahámnicas. Porque lo que fundamentalmente cuestionaba Spinoza era que lo que querían llamar Dios tuviera fuera antropomórfico. ¿De acuerdo? No pensaba que podía haber un Dios antropomórfico y mucho menos que se metiera en los affairs de las personas o que estuviera influyendo a las personas. Entonces, esta visión que, bueno, de hecho, muchos cuentan a Spinoza como uno de los más grandes filósofos de la historia. Y es un filósofo que impulsa la modernidad. Muchos científicos, Stephen Hawking, Albert Einstein, Neil de Tysson, etcétera, sienten un gran respeto por la visión y las ideas de Spinoza. Porque el Dios de Spinoza realmente son las leyes de la física, leyes de la naturaleza. Ese es el verdadero Dios de él. Y muchos identifican esta sustancia que, lástima que no está Jorge Varal, porque me hubiera encantado. Como él es un fanático de estos términos filosóficos que él discutiera un poco sobre la idea de sustancia, la idea de modo, la idea de esencia. Pero muchos identifican esta idea de sustancia con la proposición de Einstein de que la energía no se conserva ni se destruye. Y la energía es precisamente una especie de absoluto, ¿verdad? Permanente. Y toda la materia es energía de acuerdo con la ecuación E igual a mc cuadrado. Entonces eso es compatible 100% con estas ideas de Spinoza. Por eso me gustó ponerle ese abreboca. Es un abreboca. Sí, sin duda. Y de hecho mandaste otro video que es como de 20 minutos. Bueno, y hay muchísimos videos sobre las ideas de Spinoza. Como tú dices, hay polémica. Yo, de hecho, me enteré, gracias a ti, a Jorge, hace unas semanas, de que el primer panteísta se considera, o algunos consideran, Spinoza. Pero sí, bueno, si uno es igual a Dios con naturaleza y con toda la naturaleza, incluyéndonos nosotros, obviamente, sería como un panteísmo. Que un poco lo del naturalismo religioso de la señora, de la profesora Gudenhoff, que vimos, la Úrsula Gudenhoff. Bueno, el apellido es como suficientemente bueno. Suficientemente bueno, sí. Sí, que suena... Sí, muy bueno. No hay que buscar lo óptimo, sino lo que es... Gudenhoff. Gudenhoff. Es una canción de los Rolling Stones, ¿sabes? No sabes. Ok, bueno. Gustavo es más de Beatles que de Rollins. Ok, voy a parar de grabar.